Ya, usted, mire, Eugenio, usted vaya tirando y yo me sumo, ¿ya? Usted vaya tirando, ahí está. Contraloría declara, no, así está, fíjese, este, este. Contraloría declara ilegales convenios por 13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones. 13 mil millones, Contraloría dice 13 mil millones ilegales. Eso es un, pero eso es un, son 15 millones de dólares fácil de un sopetón. Ya, tiene otro, téngame otro, a ver, bájame otro, a ver, ¿qué más tiene? Ahí está. Renuncia subsecretaria de Cultura. Gobierno abrió sumario por firmar convenios con ONG donde trabajó. No se dio cuenta ella, dijo, dijo, no, pucha, fue un error, no, no lo ponderé, no me dio cuenta. Y tiene otro más, Camila Vallejo, la ministra, hablando sobre esto anoche. A ver, póngale play, vamos. Lo que eso significa porque no se le baja el perfil, a pesar que fue un error involuntario, no fue de mala fe. Es una ilegalidad. Es una ilegalidad. No, fue un error administrativo. Es una ilegalidad según el derecho administrativo. Y eso además está bajo un sumario. Ya, ahí está. Voy a bajar contigo, Fidel. Dice, hubo un error administrativo porque ella lo hizo de mala fe. Pero yo me pregunto, digo, trabajó hace dos meses en esa fundación ONG, entra, agarra cargo y le va a pasar plata a la ONG. No hizo el curso, po. A ver, Fidel. Cuando la ministra Vallejo dice eso, la verdad que lo que hace es simplemente exasperar mal los ánimos de la ciudadanía. Porque la ciudadanía está cansada de ese tema, de la corrupción. O sea, no es un error involuntario, Camila, ex colega, ministra. No es un error involuntario, claramente que no. Usted sabe cuando llega la administración del Estado que hay un conflicto de interés y usted llega, Francisco, a firmar convenios para favorecer al organismo en el cual estaba, por supuesto. Lógico. Pero eso es uno más uno, Fidel. Uno más uno. Uno más uno. Cuando la ministra Vallejo dice eso, cuando aparece el ministro Cordero diciendo que hay que hacer un curso, cuando se ponen de acuerdo, ojo, un tema delicado. Cuando se ponen de acuerdo con la minuta que siempre aquí de pared, cuando se ponen de acuerdo los ministros para salir a blindar a algunos de sus colegas, lo que hacen indirectamente también es una presión a la fiscalía. Cuidado. Porque los ministros, la vocera, el ministro Elizalde, deben estar callados en este tema. O sea, condenar la corrupción debiese ser el primer leitmotiv de un ministro de Estado. Condenarla independiente que sea de su color político. Y sale Camila Vallejo diciendo que es un error administrativo simplemente para la ruta. Es que lo que pasa es que la historia del error administrativo viene, pero de caso de democracia viva, po. De descriterio, error administrativo, pero llevan, perdón, Eli, voy contigo, pero llevan 13 mil millones de pesos, pero en cuatro meses se lo manguearon. A ver, Eli. No, es que estaba saliendo jabonada la ministra Vallejo. Estaba del grupito. Estaba jugando fútbol para los panamericanos. Sí, sí, sí. Estaba ahí, yo creo que en la comisión de investigación de los panamericanos la semana pasada. Y no funcionó. El cabezazo le llegó mal y la verborrea metió el gol. Chuteó mal. Chuteó mal. Porque decir que es un error administrativo, nuevamente, es igual que el caso Indultos, que dijo exactamente lo mismo. Es un error administrativo. Que si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes, es muy probable que hubiésemos hablado de otra cosa. Ahora, yo le quiero decir a la ministra Camila, yo no sé si ve, no sé si ve el programa. Le llevaron chaperona. Espéte, ahora es Carvajal y Paredes. Carvajal y Paredes. Esa Paredes hay que reforzarlo con Carvajal, porque hay que tener, y pagamos dos sueldos. En vez de pagar uno, ahora pagamos dos. Maravilloso. Porque Paredes no puede hacer la pega. Si Camila Vallejo quiere encapsular el problema, en esta oportunidad no lo va a poder hacer. Y tal como dijo el panel de al frente, la gente sí tiene memoria y escucha este programa. Y mientras nosotros estemos recordando a la gente los condorazos que se pegan siempre, ahí vamos a estar fiscalizando para que a la gente no se le olvide lo que usted considera error administrativo. Senador Bianchi. Sí, mira, yo creo que Camila Vallejo ha salvado jabonada hace rato. Algo tiene que la salva. Algo tiene que la salva. ¿Qué sería? Pero, no lo sé que tiene, pero algo tiene que la salva. Pero, oye, y Jackson está, pero... ¿Qué sería? No, no, es que eso ya, ahí lo salva el presidente, que más que presidente, terminó siendo amigo, y ese es el problema, digamos, el amigo de Jackson por sobre ser presidente. Pero aquí, ella claramente está avalando un tráfico de influencia. O sea, es imposible que no sepa lo que estaba haciendo. Por eso es que es importante, y me lo recordaba, Fidel, esta comisión de la desinformación que había, que pretendía, no sé esto... En el Ministerio de Ciencia. En el Ministerio... Ya, no, ir instalando cómo se tenía que hacer la bajada de la noticia. Yo creo que si esa va a ser la instalación de la bajada de la noticia, me parece que este comité o comisión no tiene buen puerto. ¿Pero está trabajando ese equipo? ¿Ya están cobrando? No sé si cobra, pero yo creo que no le hace bien al país que se instalen, digamos, cómo se debe manejar la información. Y lo otro, lo de Contraloría. O sea, ¿qué pasa si no había escándalo? Estos miles de millones no los veíamos. Entonces, yo creo que acá se está marcando un punto respecto del término del Contralor que se va. Pero ¿quién fiscaliza a Contraloría? Nadie. Entonces, tenemos ese problema hoy día. ¿Quién fiscaliza lo que hubo para atrás en Contraloría? Nadie. Entonces, yo creo que, lamentablemente, habiendo escándalo, hay una reacción de Contraloría que yo creo que fue bastante tardía y mala. Te quiero hacer una pregunta, Alberto. Uno ve, digamos, ahora que Contraloría dice que hay 13 mil millones de pesos que son ilegales. Que de 43 fundaciones, 39 están absolutamente irregulares. Aparece una ministra o sea de gobierno diciendo, no, estos son errores administrativos. No, descriterio. Y como que aquí otro compra calzones, sostén. Y aquí como que no ha pasado nada. Cordero, el ministro de Justicia, que hay que hacer un curso. Entonces, ¿cómo siente esto, digamos, la ciudadanía, el votante, el ciudadano a pie? Esto es en bronca cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, además, hay un problema. Contraloría hace un tiempo atrás, hace poco tiempo, dijo que lo más probable es que no había nada ilegal. ¿Recordemos? Sí. Que solamente era feo. Sí, al principio. Y el siguiente domingo el fiscal dice, aquí aparentemente hay delitos. Están todos los elementos para que... Están todos los elementos para que... Entonces, y hoy día la Contraloría dice que sí hay actos ilegales. Entonces, hay un cambio en la Contraloría. Ese cambio... Y el ministro, ¿qué es lo que hace? Para que se entienda. El ministro lo que hace, en términos estratégicos de control de crisis, es lo correcto. Que tú tratas de circunscribir la crisis a un lugar. Ojalá fuera una persona, en una crisis tú decísle a quién echarle la culpa de todo. Y en algunas culturas se llama el comedor de pecados. Hay un rito donde todos los pecados de la comunidad llegan a un solo tipo, que es el único que paga frente a los dioses. El que lo tiran al volcán, digamos, como en Indiana Jones. Cuando no se puede, se hace la hecatombe. Se entregan 100. Pero en el fondo es tratar de circunscribir esto. Pero además añade este tema de que la Contraloría, o sea, de que debería existir un curso. Pero la Contraloría dice, oye, si el curso existe. Entonces la Contraloría gira en ese sentido. ¿Cómo lo toma la ciudadanía? Muy simple. Esto es confusión, 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 sospecha, sospecha, sospecha. Sensación de que no hay verdad. Los casos que se quedan sin verdad son aquellos que producen las crisis de los sistemas políticos enteros. El problema no es que esto arrastra a todo el sistema político. Es que después tú quieres tomar una decisión, quieres tener un proyecto, quieres presentar algo. Y la gente al día siguiente te dice, pero si no, eso no va a funcionar. Eso debe ser mentira. Eso debe ser plata para no sé quién. Entonces al final, lo único que pasa es que nuestra sociedad se vuelve con menos capacidades para poder responder. Entonces la verdad es que tener una respuesta orgánica, conjunta, validada políticamente, incluso por a quienes están al otro lado que te miran con cara de por lo menos decir, mira, se ve bien. A primera vista se ve bien. Eso ayudaría mucho y de momento estamos lejos de ese camino. Pancho Redo. Pareciera ser que en el gobierno todos tienen una doble cara. La ministra Vallejo que contradice a la diputada Vallejo, ¿cierto? Y vamos todos teniendo dobles discursos. Pero yo creo que no podemos dejar pasar el caso de Andrea Gutiérrez. Andrea Gutiérrez está subsecretaria de la Cultura y de la Artes. Porque ella efectivamente asume que cometió una irregularidad y dice, yo me tenía que inhabilitar. Es más, saca una declaración pública. Un acto ilegal. Sí. Pero ella dice, ¿saben qué? Yo actué de buena fe, cometí un error, dice, me debería haber inhabilitado cuando correspondía. ¿Por qué? Porque ella firmó un convenio con la misma corporación de la cual ella trabajaba dos días antes. Exacto. Y cuando su jefe de gabinete tenía una vinculación de relación de pareja con la resistente legal de la fundación o corporación. Pero la actitud que ella toma es decir, ¿saben qué? La judí. Lo estoy hablando. Yo le ento Alberto para que no me digas que estoy hablando muy rápido. Ella dijo la judí o le dijeron flaca, ¿sabéis qué? No, no. Espera, espera. Y le vistió al segundo piso. Sí, pero es muy distinta la actitud que toma ella respecto a la actitud de un Giorgio Jackson que se aferra al cargo público y no lo suelta. Es muy distinta a la actitud de Rodrigo Hernández, el serenio del Maule, que se aferra hasta que lo terminan pidiendo la renuncia. Es lo mismo. Y la delegada violenta. Y que todavía eso mantiene. Incluso el presidente defiende. Exacto. Incluso el presidente defiende. Pero en este caso en particular, yo creo que Andrea, Andrea, ¿cierto? Andrea Gutiérrez es un ejemplo para estos muchachos. De verdad deberían tomar a Andrea Gutiérrez y todos ver la actitud de ella y decir, bueno, cuando la jodemos damos pasos costados. Giorgio Jackson tenéis que estar mirándola. Camila Vallejo tenéis que estar mirándola. Hay que estar mirando esta actitud. La pillaron. La pillaron. Sí, pero Fidel, yo ando en buena onda hoy día. Pisa todo eso. Pisa todo eso. Renunció. Una cuestión que ninguno más hace porque no asume ningún tipo de costo político. Y lo de Contraloría en particular, estamos hablando de 13 mil millones de pesos respecto de convenios que la Contraloría pudo revisar. ¡Ojo! Porque los casos que está investigando el Ministerio Público, en su mayoría son convenios que no pasaron por toma de razón. Fidel, Fidel, ¿te quieres...? A ver, dos cosas quiero explicar. Uno primero para corregir en parte a Alberto, con todo el respeto que le tengo, en el tema de la Contraloría. Yo estaba presidiendo la Comisión de Vivienda cuando fue el Contralor ese día. La frase que salió no fue lo que dijo en realidad. Él habló siempre del virus que muta. Que la corrupción es un virus que muta. No se me olvida la frase. ¿Por qué? Porque él dijo antes, la corrupción estaba en las compras públicas. Ya hicimos las leyes, las compras públicas. Y él lo que planteó, en lo que tú decías, lo que planteó es que no todo lo que se ve es delito. Y es cierto, porque hay fundaciones... Por ejemplo, tú pensás acá el caso de la región de Los Lagos, 22 casos. No es que haya corrupción. Tienen problemas jurídicos todos esos contratos. Por eso se han declarado ilegales. No es que se hayan robado la plata de esos 13 mil millones. Por eso quiero hacer la distinción entre todo el país. ¿Quieres entregar al Ministerio Público? No, si está entregada. ¿Completa? ¿Completa. Está entregada. Se la entregó en diciembre del año pasado. Todos los gobiernos regionales la han entregado. Pero quiero hacer una distinción, ¿cuántos contratos de esos que salieron? Que no, de todos los que salieron ahora, que no están, no se han entregado. No, pero la del año pasado fue para la ejecución, pero se costó que la entregaron completa. Pero mire, quiero hacer una corrección porque yo creo que es justo. Lo del Minbu no tiene nada que ver con lo de los gobiernos regionales. Tienen el denominador común que son las fundaciones. Y lo de contabilidad es gore. Pero lo del Minbu es más grave porque no entregaron toda la plata. No hay una boleta de garantía. Y ni siquiera pasaron la plata por estado de avance. Le entregaron a las fundaciones cash cash todo. Son 14 mil por un lado y 13 mil por otro lado. Lo de los gobiernos regionales también es escandaloso. Pero no es que necesariamente en el tema de los gobiernos regionales haya corrupción. Lo que pasa es que para ejecutar el presupuesto, todos los gobiernos regionales de Chile, todos, gastaron más del 30% de su presupuesto en fundaciones. Y eso es lo inaceptable. A ver, Rodrigo Reti. Sí, bueno, es importante también explicarle a las personas que nos están viendo en la casa que la Contraloría General de la República hay que hacerle un monumento a esta institución tan antigua en la historia de nuestro país. Porque detuvo a tiempo el tema de las transferencias de la mayoría de las fundaciones. Y en el contexto de lo que estoy señalando, es importante explicar de que las platas a estas fundaciones o estas transferencias no se alcanzaron a entregar, a diferencia de lo que ocurrió con Democracia Viva. Por lo tanto, la Contraloría logró poner un dique de contención. Lo que dice Fidel es que estas platas se entregaron el año pasado, el 2022. Lo que explicó el ministro Luis Cordero el día de ayer en el contexto de la entrevista que hicieron en Mesa Central señaló de que la Contraloría logró atajar los trámites en el contexto de la toma de razón respecto de los dineros de la noticia que tuviste al inicio. Solamente de 13, Rodrigo. Solo de 13 logró no tomar razón o representar. Pero de todo lo demás, de lo que expresaba Fidel, del 30%... Espera, aguántame un segundo para que la gente lo tenga claro en la casa. Voy a ir contigo, Rodrigo. De los 13.000 millones, Fidel, usted dice que se entregaron los 13.000 millones en el periodo de gasto del 2022. Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿cierto? En el 2022 se entregaron 13.000 millones. A 34 fundaciones, las cuales 29 están irregulares. Todas esas fundaciones tienen supuestamente la plata en sus cuentas corrientes de la fundación. Ya, ok, ya, dale lo dejo. Respecto a lo que dice Gabriel y Fidel, el ministro Luis Cordero de Vega ayer dijo exactamente todo lo contrario. Que se logró atapar por parte de la Contraloría General de la República la transferencia de sus dineros. Dicho eso, dicho eso, a mí me parece que quiero conectarlo con lo que dije la semana pasada. O sea, ¿el ministro está mintiendo? Eso dijo, eso dijo. Esto se llama responsabilidad política. Y tanto la derecha como la izquierda debemos hacernos cargo de lo anterior. Cuando ocurre un episodio delictual respecto a democracia viva y respecto de no entender lo que es el principio de prioridad en todos los otros casos que todavía se está investigando a ver si hay delito, porque todavía no sabemos si hay delito respecto a los otros elementos, aquí tiene que haber un responsable políticamente. Y debe deseablemente salir de la propia voluntad de esa persona. Entonces, mi sugerencia, si yo fuera asesor del gobierno, es decir, el presidente Boric. Yo soy un militante de base del Partido Liberal, yo no incido en la toma de decisiones de mi partido. Aquí debería salir una autoridad de alto cargo y yo creo que el ministro Jackson debe salir del gobierno para descomprimir el elemento de la tensión que está ocurriendo actualmente en la discusión pública. Eso va a permitir descomprimir y permitirle al gobierno seguir trabajando en lo que debe trabajar, que es preocuparse de las necesidades de la gente. Carlos Rubila. Sí. Ayer en las declaraciones de la ministra Vallejo en Tolerancia Cero, la verdad es que lo único que vimos fue unas frases que uno, si las llevara a la comisión de desinformación, probablemente catalogarían de fake news. Y eso es lo más grave, porque tenemos una ministra vocera, primero, que le cuesta hacer su pega de vocera, porque si está el ministro Gordero hablando tanto, es porque él se está haciendo cargo de la labor casi de abogado defensor de este gobierno. Él está de vocero. Lo cual me preocupa muchísimo, porque el ministro de Justicia tiene otra pega que hacer. Hay que proteger a las víctimas, hay un montón de tareas que tiene que realizar. Y, Carla, te quería preguntar, porque seguro que es la pregunta que se están haciendo todos. ¿Por qué están sacando a Camila Vallejo de la vocería y están poniendo a Cordero a hacerse cargo, digamos, de la vocería, particularmente en caso de convenio y todo esto? Sí. Hay dos razones a mi juicio. Porque Cordero es muy bueno. A ver, Carla, Carla, a ver. Hay dos razones a mi juicio. Primero, porque la ministra vocera ha tratado de arrancar de todo lo que no le convenga. Y yo lo dije aquí en Sin Filtro, lo he dicho en otros programas de televisión, yo creo que ella se está cuidando a sí misma y no está jugando en equipo. Una de las principales razones para tener un ministro vocero es ser el fusible y poner el pecho a las balas para proteger al presidente. Ella no lo hace porque yo creo que ella mira sus encuestas y mira que puede ser una candidata el día de mañana del Partido Comunista. Pero además, las veces que habla, últimamente está metiendo la pata con todo. Y cuando se mete la pata con todo, empiezas a llevar de vocero a quien lo hace mejor. Y el ministro Cordero, hasta ayer, yo encontraba que lo había hecho bastante bien. Iba zafando. Iba zafando, tenía un tono suave, trataba de ponerle técnica, pero ayer la embarró. Yo quiero insistir de que aquí tenemos un problema grave con la ministra vocera que intenta crear una comisión de desinformación cuando ella, lamentablemente, está desinformando hasta el infinito y más allá. Y yo quiero denunciar esto. Sigo muy preocupada de esa comisión. Sigo muy preocupada de algunos integrantes. Sigo muy preocupada de quienes se venden en redes sociales como instrumentos de chequeo de noticias y son activistas políticos. Entonces, usted, señor, señora, que no está viendo, cuando le llegue una información, revise de dónde venga. Revise la cuenta. Vea a quién le hace porras. Porque ahí usted va a poder darse cuenta que no todo lo que se dice es verdad. Y hay campañas de ataque incluso. Lo ha vivido bastante integrantes de este panel en redes sociales. Pero la ministra Vallejo, quiero decirle, no tiene la autoridad moral, después de todos los tuits, de todas las afirmaciones falsas que siempre ha hecho a lo largo de su vida política, para comandar una comisión contra la desinformación. Gabriel, en parte, la verdad es que tiene personalidad la ministra. Es que cuando yo escucho a amigos del Frente Amplio como Rodrigo, no puedo dejar de sorprenderme. Bueno, si eres parte del Frente Amplio, si eres Partido Liberal. Partido Liberal es del Socialismo Democrático. Yo no he militado en el Partido Liberal cuando fue parte del Frente Amplio. Yo nunca habría militado en el Frente Amplio. Bueno, Rodrigo, da lo mismo. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. A la parte que no se me suba por el chorro. A ver, a ver. No, por el parte no me lo meta todo. No, lo que yo quiero decir es que a mí lo que me sorprende todo esto es la falta, esto es como fuente o de junas. Aquí todos son culpables, nadie es culpable. Entonces llevamos 45 días desde que iniciamos este escándalo de convenio o de fundaciones, como se llama, y resulta que todo lo que hemos hablado aquí, lo que decía muy bien Alberto, todo esto de contener la crisis, de encapsular la crisis, ya se acabó, porque ya pasó la ola por arriba. El problema de una crisis es cuando la crisis, la ola te pasa por encima. Esto se podría haber encapsulado al principio, sí, por cierto, cuando haber tenido inmediatamente un chequeo de todas las fundaciones, haber mirado todas las fundaciones, haber hecho las querellas que había que hacer, haber sacado un par de ministros, haber sacado a Monte, haber sacado a Jackson, haber hecho un cambio de gabinete, haber hecho lo que aquí hemos analizado largamente durante 45 días, pero aquí no se ha hecho nada de eso. Al contrario, se sigue tratando de explicar de una manera absolutamente extraña con errores administrativos, con cursos que no se hacen, con talleres que deberían haberse hecho, con una serie de cosas que la gente sencillamente no cree. En la casa, señor o señora, lo que decía muy bien Alberto, llegamos a un nivel en que la crisis de descomposición de las instituciones finalmente empieza a dañar a todas las instituciones. Pero al en parte, pero si lo que dice, perdón, lo que dice Alberto es, por ejemplo, es que el daño finalmente es total. El tema de la EFB del 6%. Es que ahí es donde está la irresponsabilidad del Frente Amplio. Ahí es donde está la irresponsabilidad del presidente Boric. Pues el presidente Boric pone cambio y es como que fuera en una bajada con el abuelito nomás. Ah, con el abuelito esperando que esto pase. Y esto no va a pasar. Esto cada día se va a ir destapando más. Porque aquí hay mecanismos. Aquí hay mecanismos que se vienen arrastrándose demasiado tiempo. Y claramente lo que decía Fidel es muy cierto. Oye, si aquí la cuestión de por qué se gastó en los gobiernos regionales esa cantidad de plata fue por la incapacidad de muchos gobiernos regionales de ejecutar el presupuesto a última hora y terminaron asignándolo por trato directo a estas corporaciones que se hicieron curiosamente un par de meses más antes para recibir esta plata a algunas de ellas. Entonces aquí hay una cuestión que no va a resultar con el abuelito. Entonces paredes con tu chaverón Carvajal que entiendan por muchos grupos de tarea que hagan por muchas crisis que traten de administrar esta tarea se administra limpiando la herida sacando la bu y atacando la herida desde el fondo porque si no el desfondo institucional va a ser muy grande. Muchachos necesito salvar a mis auspiciadores pero a la vuelta le tengo el caso lencería calzones compra trucha y les tengo una joyita por favor me voy a correr acá Walking Dead temporada 3 ahí está diputada Catalina Pérez a militantes de revolución democrática cargaré con el peso del error cargaré peso con el error porque todo esto es un error todavía sigue pololeando el error es pololo Fidel tú querés decir algo cortito pero voy cortito porque tengo algo tengo algo no solamente ratificar lo que dije recién todas estas fundaciones recibieron tanto por el mismo por el pobre toda la plata y de tiro de una para que quede claro eso así yo creo que se le entregó toda la plata y quiero ratificar lo que dije también en el primer programa cuando cayó el conflicto acá esto es mucho más allá de democracia viva es urbanismo social es procultura que recibieron miles de millones de pesos y gastan y quiero aquí derechamente planteárselo a Gabriel en su calidad de abogado y a Pancho y a ti también a Rodrigo lo siguiente dentro de los organismos que los gobiernos regionales le pasaron plata no sé si ustedes lo saben ya están las fiscalías las fiscalías también recibieron dinero como fundación sí le traspasaron a la fiscalía y yo considero que eso es un error también garrafar o sea hoy día la fiscalía tiene que inhabilitarse para investigar en esas regiones respectivas le pasaron miles de millones de pesos la fiscalía es una fundación también y agarró y yo creo y se lo digo no es culpa de este fiscal ojo no es culpa de este fiscal que viene llegando y esto lo estoy diciendo como algo novedoso a lo mejor para ustedes pero es grave porque hoy día tiene un tremendo problema en la cabeza el fiscal nacional porque tiene que empezar a inhabilitar a fiscales que no pueden investigar Almendari está todavía ¿no? no puede Almendari quisiera complementar mi intervención complemente un poquito porque después lo voy a complementar con un video que está pero es viral en todas las redes sociales reafirmar lo que dije respecto al ministro Cordero habrá que ir a preguntarle al ministro Cordero ojalá algún día tenerlo sentado acá sería notable yo lo sigo desde cuando desde cuando era un gran profesor o lo sigue siendo es un tipo extraordinario es un tipo extraordinario bueno diario financiero haciendo mención a la noticia de mesa central o al programa de mesa central ministro Cordero y convenios declarados ilegales estaban en control preventivo dijo en mesa central que no ha habido transferencias de fondos ni hay ejecución de los mismos yo no sé si será verdad lo que esté diciendo el ministro Cordero pero es importante comprender que el ministro de justicia y debe tener conocimiento de lo anterior pero si Rodrigo nadie ha dicho que Cordero esté diciendo algo mal lo que estoy diciendo es que respecto de los 13 no respecto de los 13 convenios que la Contraloría representó como ilegales son están representados o no tomados de razón esos si no están transfiriendo pero la plata si se transfirió en muchos casos todos preguntemos al ministro Cordero la prensa tiene un rol ahí que cumplir ya ok espérese espérese Eli aguántame un poquito